vida de los santos del pan putler 26 de agosto sanseferino papa y mártir sanseferino sucedió a san víctor primero en el pontificado hacia el año 1099 en aquella época perturbaban la paz de la iglesia los montanistas dos sectarios llamados teodoto y una disputa cristológica entre dos partidos el jefe de uno de los partidos era un sacerdote llamado hipólito hipólito se opuso violentamente a seferino y a su diácono y consejero calixto el pontífice se negó a aceptar la doctrina cristológica de hipólito así pues resulta difícil aceptar que según la afirmación del propio hipólito en sus filósofos mena seferino haya sido un hombre sin educación y débil de carácter simple instrumento en manos de calixto se vio cuenta que sanseferino se opuso con tan celo a las blasfemias de los dos teodotos que los partidarios de éstos se volvieron contra él y le llamaron para gran gloria del pontífice el principal defensor de la divinidad de cristo el emperador septimio severo abandonó en sus últimos años su política de tolerancia del cristianismo y decretó duras penas contra los que se convirtiesen lo único que sabemos de esta persecución es que numerosos cristianos confesaron en roma la fe se venera sanseferino como mártir el santo merece ese título por las persecuciones de que fue objeto aunque probablemente no murió por la fe